La columna de esta semana va dedicada para todos aquellos y aquellas que se jactan de ser buenos ciudadanos pero a la hora de conducir por las calles rosarinas entre los que me incluyo somos centro de insultos y muchas veces se acuerdan de nuestras madres y como si esto fuera poco nos ofendemos por esos insultos ¿Qué nos están haciendo? ¿Bulding callejero? No señores, hay que hacerse cargo Los rosarinos manejamos muy mal y el problema no es que estamos viviendo en una ciudad grande no podemos echar la culpa a eso hay ciudades mucho más grandes que la nuestra y manejan de una forma más civilizada que nosotros el problema radica en que lo único que nos importa es nuestra comodidad y no pensamos en el otro a razón de esto recuerdo un informe que se emitió hace unos días desde la asamblea de obispos argentinos en donde toman nota de esta tendencia que dice que en la sociedad cada vez es más fuerte la vida individualista y egoísta lo cual lleva a una violencia social más fuerte corrompiendo la vida colectiva y si hablamos de violencia social en las calles rosarinas esto está a flor de piel a lo que apunto con estas palabras es a tomar conciencia de que nuestra comodidad de dejar el auto en doble fila o tercera fila afecta a otros depende de nosotros cambiar esta situación si seguimos siendo parte del problema o parte de la solución a todo esto como si fuera poco el Estado quien debe bregar por nuestra integridad brilla por su ausencia estamos a la buena de Dios los inspectores municipales no existen, nunca están y la policía para en doble fila para ir a buscar la pizza a la roticería el tema, repito, está en nosotros si seguimos viviendo en barbarie o pasamos a vivir un poco más civilizados tengan ustedes muy buenas tardes hoy estamos en un programa que no se puede perder acá en Sendero Político vamos a hablar de un tema que tiene larga trayectoria un tema de actualidad vamos a hablar del uso medicinal del cannabis es un tema que realmente está generando muchos debates pero si podemos decir en la edición de hoy y lo vamos a ver durante todo el programa es un tema que es un tema que nada tiene que ver con la cuestión penal sino que es un tema principalmente de salud yo me pregunto y le pregunto a usted que está mirando si realmente sabe o tiene información sobre el uso medicinal de la planta de marihuana si realmente sabe por la situación que estamos atravesando a lo largo y a lo ancho de todo el país en un tema que se está debatiendo y se espera que a fin de año se pueda regularizar la situación yo no les voy a hablar de medicina ni vamos a hablar en este programa desde la medicina porque no soy médico sino soy periodista y si les puedo comentar los efectos que tienen los efectos medicinales que tienen el uso medicinal de la planta de cannabis sobre personas que están sufriendo desde epilepsia hasta los efectos que se padecen luego de quimioterapias en relación al cáncer por ejemplo entiendo que es un tema que puede generar mucho ruido que puede generar mucha polémica pero no tenemos que perder de vista de lo que estamos hablando es de la salud del cuidado de la salud el mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas y Argentina es uno de los países en los que aún no está regulada el uso medicinal del cannabis aún se considera a una persona que usa marihuana medicinal como una persona que está cometiendo un delito y con solo ver a una mamá con su hijo o su hija con epilepsia y vivenciar los cambios que le producen en su salud al consumir aceite de cannabis uno empieza a comprender un poco más la situación en la que estamos ya existen otros países como Canadá, Estados Unidos y un poco más cerca Uruguay, Chile y Colombia en los que está regulada esta cuestión por lo tanto está comprobado científicamente a lo largo de muchos países los efectos concretos y con muy buenos resultados para la salud de diferentes personas con diferentes tipos de enfermedades hay que tener bien en claro de que no estamos hablando de un tema penal sino de un tema de salud de un tema que que pretende mejorar la vida de muchas personas así que los invito luego de la pausa a que se queden con nosotros en Sendero Político con un tema muy candente en el día de la fecha que es uso medicinal del aceite del cannabis ya vuelvo hola hoy vamos a hablar sobre la violencia en el fútbol luego de los hechos que sucedieron finalizado el clásico rosarino el último el pasado fin de semana como por ejemplo el robo en la casa del vicepresidente central Ricardo Carloni o la pedreada al micro de Newell's yo me pregunto y les pregunto ¿por qué pasa esto? el objetivo por lo que voy a decir ahora es para que todos sepamos diferenciar lo que es el verdadero buen hincha con el falso hincha ¿a qué me refiero con el buen hincha? es ese que con el sol del torrio verano o con un frío terrible o una lluvia torrencial va a la cancha a alentar a su equipo ese que grita desaforadamente junto a sus hijos o compañeros de tribuna ese que cruza medio país solamente para alentar a su equipo ese es el verdadero buen hincha el que cuando gana obviamente festeja y carga a sus compañeros de laburo y viceversa se van a esas sanas cargadas y a lo que me refiero con el falso hincha es el que lamentablemente más prensa tiene ese que va a la cancha no para alentar el equipo como el buen hincha sino para formar parte de este de un ambiente de violencia para delinquir y formar parte de un de un negocio de drogas que muchas hinchadas violentas forman parte es ese falso hincha el que aprieta a los dirigentes para conseguir entradas y viajar no para alentar como dije antes a su equipo sino para seguir con este derrotero de robos y violencia en otras provincias o en otros países como por ejemplo el partido entre River de Uruguay y Rosario Central en la última Copa Libertadores en la que hubo varios hinchas de Central que intentaban ingresar al estadio sin tener entradas obviamente la policía intentó detenerlos pero esto terminó en un enfrentamiento con dos oficiales heridos sin ir más lejos el encuentro entre guaraní Antonio Franco y esportivos Patria de Formosa el último fin de semana terminó en una interna entre una pelea entre la misma barra de guaraní lo curioso es que hace siete meses pasó lo mismo con la misma barra y con en la misma cancha obviamente no tuvieron inconvenientes en entrar al estadio o si no lo que pasó hace pocas horas el presidente de Temperley anunció que vive con custodia porque recibe amenazas de la misma barra de Temperley a lo que voy es que estos falsos hinchas tienen nombre y apellido son siempre los mismos y forman parte de una red de connivencias entre dirigentes barra obviamente y políticos seguiremos desarrollando un encuentro nacional de mujeres se llevó a cabo nuestra ciudad los días 8, 9 y 10 de octubre y en él participaron más de 70.000 mujeres de todo el país que vinieron a debatir y conversar en distintos talleres sobre varias temáticas como violencia de género el aborto legal y seguro y la inserción por ejemplo en el ámbito judicial sin embargo ciertos medios de nuestra ciudad llamados medios tradicionales enfocaron el foco de la noticia solamente en los disturbios que se dieron durante la marcha del día domingo la capital por ejemplo haciendo una cobertura de varios días y varias páginas de las pintadas y los enfrentamientos con la policía que terminaron la represión por parte de esta y canal 3 por ejemplo dando al aire varios minutos sobre la cobertura de solamente los disturbios eclipsaron un poco el verdadero valor que tuvo el encuentro nacional con tanta masividad en este sentido uno a veces se pregunta cuáles son las prioridades para estos medios que tienden a mostrar solamente la parte negativa que por otra parte puede ser que sea repudiable sin embargo dejando de lado todas las temáticas y las problemáticas que quieren hacer visible las mujeres a través de estos encuentros en un ámbito en un contexto de mucha violencia incluso durante el mismo encuentro y los días posteriores varios femicidios tanto en Mar de Plata como en Córdoba por decir algunos y la posterior marcha que sucedió hace una semana en todo el país con el paro por una hora de las mujeres para tratar de volver a visualizar esta problemática que afecta a las mujeres argentinas y de todo el mundo en este sentido también es importante revalidar el trabajo que se hizo por parte de los medios independientes las cooperativas que cubrieron antes durante y después el encuentro nacional las cuales visualizaron y visibilizaron todos los distintos ejes que se trataron durante el encuentro y los cuales hicieron entrevistas tanto a las participantes como a las organizadoras ¿no? entonces qué importancia por ahí de encarar este encuentro por el lado de aquellos medios más chicos menos tradicionales pero que le dieron un verdadero valor a un encuentro que repito fue muy masivo y que trata de visualizar y mostrar todas las problemáticas que sufren hoy en día todas las mujeres argentinas nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video y le dieron un gran saludo que nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!